Hola, hola, señorita. Qué sorpresa encontrarla por este rumbo. ¿Cómo está, Natalia? Pues muy bien, gracias a Dios. Me llenamos. Ah, vaya. Emocionada. Ah, pues sí. Emocionada porque aceptó ayudarme con esta misión estar. ¿Verdad que sí? ¿Aceptada? Estoy muy contenta. Ah, de verdad. Sí. Vamos a colaborar con una familia que lo está necesitando mucho, mucho ahorita. Ya le comenté, ¿verdad? Están atravesando un problema de salud. El señor no puede trabajar de momento. Pero Angelita de California salió al rescate y nos ha mandado a comprarle una notación de víveres. Ah, saludito para ella. Hay muchas bendiciones. Sí. Ella siempre es así de linda. Cuando ve una necesidad, ahí está. Sí, que Dios te la bendiga por eso. ¿Verdad? Así es que vamos de compras. Bueno, ok. Vamos a ver por dónde comenzamos. Lo básico. Comienzo siempre yo por arroz, frijoles, azúcar. Sí. Arroz, frijoles, azúcar y sal cabal. Correcto. Ahora, si algo se me olvida a mí, usted me va a ayudar. Vaya. Sal. Una... ¿Qué? Unas cinco libras de sal quizás. Hola, buenas. ¿Qué tal está? Mucho gusto. Aquí de compras otra vez molestando, miren. Sí, está bueno. Muy bueno. Sí. Lo bueno es que andamos con ayuda ahora. Sí. ¿Verdad que sí? Miren. Y ahí ya andamos. Aquí andamos. Con chifa, con chifa. Sí. ¿Verdad que bien bonita la ayuda? Ajá. Claro. Claro. Azúcar, quizás unas cinco libras. Veamos, frijoles. Frijoles igual quizás cinco libras. O seis, si son de dos libras. Quizás dos libras. Ah, sí. Creo que sí. Ajá. Veamos qué más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Arroz. Dos. Ajá. Es que es del arroz. ¿Cuántas libras? Igual cinco. Sí. ¿De igual? Ah, del precocido, pienso yo. ¿Tres? Sí. Cinco libras. Quiero ver qué más, qué más. Aceite. Ajá. Aceite. Veamos. 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 Aquí está el almazón. Unas tres bolsitas. ¿Qué más, qué más? ¿Sabe qué? Voy a dejar esto. Huevos, sí. Llevemos huevos y venimos por otro viaje. Como un cartón. Sí, dos de esos quizás. Yo creo que vamos a dejar esto y venimos por más porque pesa bastante ya. Te voy a dejar. Ahí vamos, gracias. Sí, ya pesa. ¿Verdad que pesa mucho? Para seguirlo. Ajá, lo dejamos aquí y vamos por más. Quizás creo que alcance para otras cositas. Vamos por otra canasta. A ver, hay que calcular. A ver, a ver si nos alcanza para más. Yo creo que sí. Veamos. ¿Qué faltaría? Por aquí creo que vi algo. Unas sardinitas, pero quizás sin picante. Unas tres sardinitas. Vamos a ir por detergente, creo. Sopas. Bueno, llevemos. A ver qué tal. Unas tres. Unas tres, sí. Sí, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Arroz, frijol, azúcar, ya va. Aceite, ya va. Azúcar, ya va. ¿Qué más se nos queda? ¿Qué más se nos queda? ¿Algo más? Ellos tienen niños. Quizás algo de cereal o algo así. Una leche. Aquí hay leche. Aquí hay leche. ¿De esta? Sí. ¿Cuánto? Póngale dos. Dos lechitas. Aquí hay cereal. ¿Y cuánto? Sí, yo creo que con dos. ¿Se quiere ir esa otra? Ay, sí. Sí. Ay, déjela, va. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, maicenas, maicenas. ¿Cuáles? Unas maicenas, unas tres quizás. ¿De cualquier sabor? Sí. Tres maicenas, ¿qué más? ¿Qué más? Veamos. El leche. Fíjese que estoy viendo, no sé cuánto vale la otra leche, porque aquí estoy viendo esta leche que sabe bonita y en oferta con platitos. Ah, este. Y trae dos. Vamos a ver cuánto vale la otra. Dos cuarenta y cinco. O cada uno, o, o. Sí, porque es. Sí, tres treinta. Es, ay, es. Veamos, es trescientos sesenta gramos. Sí. ¿De cuál llevamos? De esta, ¿verdad? Nutriira, será. Sí, quizá, ¿verdad? Ah, no, Nutriira es esta. Ajá. Esa es leche entera. Y la veintiséis, dos cuarenta y cinco. Y salen menos de cinco dólares. ¿Y esta vale? Cinco y algo. Cinco y algo. Cinco y algo. Cinco y veinticinco. ¿Y de cuánto gramos será? Trescientos sesenta igual. Igual. No, nos quedamos con la otra. Es que estaba pensando en un platito, pero como son tres niños, todos van a querer platitos. Ajá, es cierto. ¿Qué tal si mejor le llevan platitos aparte? Buscamos a ver si hay. Vamos a buscar. ¿Por dónde habrán? Creo que es el fondo. Por acá al fondo. Vamos a ver. Para que se alegren los niños. Sí. Aquí están los platitos. Veamos. Aquí están los platitos de muñequitos. Es un niño, una niña. Sí. No tiene un dibujo. Unos que se dan con dibujitos. No hay muchas opciones, quizá. ¿Cómo trae solo? Solo así. Ajá. Este de frutitos. De eso. Va a salir igual que comprar uno de aquellos, creo. Sí. En verdad que sí sale mejor aquel. Bueno, llevémosle un platito para la niña, digamos. ¿Cuánto valen esos pequeñitos, los honditos? Los honditos, esos. Estos. Ah, no. Bueno, entonces llevemos, vamos a ver. Este creo que es más barato. Y entonces, en ese caso, nos llevamos para la niña el rosadito de florcitas. Quizás dejamos el pachito y nos vamos a agarrar una oferta de leche. ¿Verdad? ¿Sale más barato? Vale. Ya nos quedamos llevando todo. Sí. Aquí dejaríamos la leche. ¿Y la vamos a ver cuál? La vamos a llevar una de que es para el niño Leo. Y ahora, ¿qué más falta? ¿Algo más que falta? Ah, llevamos azúcar. ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Qué estoy viendo aquí? Cereal sin gluten. ¡Guau! ¡Qué milagro! ¿Vendrá certificado? Integral garantizado. ¿Será, será? ¿Será, será? ¿Se lo recomienda por si acaso? Sí, porque es la primera vez que lo veo. Sí, yo también. Ajá. Es nuestro. Gluten free. Bueno. Consultaremos y lo probaremos a ver qué tal. Una opción. Sí. Una opción más para mí. Así es que... Al ratito me animo y llevo. ¿Qué más, qué más? ¿Algo de... ¿Papel? ¿Papel? Sí. ¿De cuál? ¿Lo hago yo? Un paquetito de cuatro. Quiero ver los precios, los precios. Dos veinticinco. De este quizás está más económico. ¿Uno sesenta y cinco? ¿O este cuánto vale? Uno cincuenta. Ah, pues eso. ¿Algo de jabón quizás? Sí, pero ese no lo podemos. ¿No lo podemos llevar ahí? No, yo lo llevaría aparte, creo. ¿Cuál es el paquetito? ¿Cuál es el paquetito? ¿Una? ¿Tres de tres? Sí, una de tres. ¿Un ochenta y cinco de los paquetitos? ¿Un ochenta y cinco el paquetito? ¿Va? Está bien. ¿De este? Sí, me parece. Una bolsita de detergente. ¿Veamos de cuál? ¿De este? De este. Bueno. Si usan, me permite el... El... El champú. El champú. Champú para los niños. ¿Trae uno? Sí. Sí, llevemos uno. ¿De este? Sí, del rojito. Y vamos a ver si tenemos suerte y cuadramos. O si nos pasamos. Ojalá que quede capaz. Ojalá. Ojalá que haga falta algo todavía. Sí. Vamos a ver nuestra suerte. Ya estábamos en la fila nosotros. Hola, niño. ¿Cómo está? Sí. ¿Ya va a subir? ¿Ya ahorita? Ya ahorita. ¿Me va a dar ray? ¿Me va a dar ray? ¿Vamos? Sí, vaya. ¿Solo voy a cancelar? Oye. Oye, vaya. A ver si tenemos suerte y cuadramos. Sí. A ver qué tal. Hay que cruzar los dedos. Ojalá que salga muy bien. Sí. No, igual si sale un poquito más ahí lo ponemos. No hay problema. Y si falta igual vamos por más. Ojalá que falte. Sí. Sorpresa que da la vida porque nunca me esperé encontrármela por este rumbo. Sí. 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 La sorpresa que iba a llevar. Que iba a estar con nosotros este día en El Salvador estar. ¿Verdad? Qué bonito es. Lo bueno es que por una buena causa. Sí. 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 Si nos toca ir por más, ¿qué más llevaríamos? Más frijolitos, ¿verdad? Sí. Más frijolitos, más arroz, más azúcar. Lo básico. Lo básico. ¿Verdad? Está bien. Más aceite. Ajá. ¿También? Tres por la cora. Ah, tres por la cora. Vale. ¿Cuánto va ahorita? 37.25. 37.25. Tenemos disponible casi 13 dólares. No sé cuánto. Casi 13. Ajá. Tenemos disponible 50. Para 50. 12.75. Ajá. Bueno, vamos por más. Otro viaje. ¿A qué pasa? Ajá. No va a alcanzar para más, mucho más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, cuando venimos a comprar así nos dicen que como que se multiplica el dinero. ¿Verdad? Eso es bueno. Sí. Aquí quizás de esta. Sí, vamos a llevar unas tres. Tres. Y de frijoles. Ah, ¿cómo están los frijoles? A 65. A 65. Creo que alcanza como para unas 5, no, unas 6 libras más, ¿verdad? Ya, ahorita. Veamos. Permítame, yo las pongo. Ay, puse de una, ¿verdad? ¿Ah? De una estoy poniendo. Creo que este sí. Sí. La cosa es que le va a pesar mucho. Vamos a llevar más huevos. Seis más. Póngame otra de esa, de dos, quizás otra más. ¿El qué? Ajá, de frijol. Que queden bien enfrijolados. Los frijoles nunca deben faltar en un lugar salvadoraño. Sí. Así es que de huevito, quizás, otra dos más. ¿Aceite? Otra dos más, quizás, creo yo. Sí. Va. Vamos a ver cuánto sale. Si usted pasa adelante. Vamos a ver. Mejor que se abre y no que falte, ¿verdad? Sí. Ay, sí. Espero que no se nos haya escapado nada. No, ¿verdad? De lo básico, digamos. De lo básico. Sí. 52,3. Está bien. Perfecto. Bueno, está bien, ¿verdad? Sí, está bien. Excelente. Buen cálculo. Gracias, señorita Natalia. Le agradecemos mucho. De nada. Y si quiere enviar saluditos a los suscriptores del Saludito, Salvador Start. Y a todos los suscriptores del Salvador Start. De El Salvador Plus. De El Salvador Plus. A todos los suscriptores, saluditos y bendiciones. Y gracias por estarlo siempre a mi casa. Aquí fue un gusto andar ahí. Ninita, viera. En esta misión Start. Muchas gracias, señorita. Hasta luego. Bendiciones. Mil gracias por su ayuda. De nada. No hubiera sido posible esta misión sin usted. Como que del cielo me la mandaron. Justo ese día que la necesitaba. Bueno, de acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.